Hola, bienvenidos al Café Picante número 410. Les tenemos una exclusiva. Pillamos a candidatos y representantes de la extrema derecha en lo suyo, en lo de siempre. En Halloween, triqui, triqui, Halloween, quiero votos para mí. Por el otro lado, en el editorial me voy a ocupar de la reencauchada y reatornillada de César Gaviria en un partido liberal que de liberal ya no tiene nada. Un partido hegemónico y cavernario. La Piquiña nos tiene un tutorial de cómo lavar activos. La acompañan el H.P. Hernández, el Tombo Mario y otros personajes más de nuestro programa. Y también tenemos una información muy precisa sobre el caso Pegasus del espionaje y de la compra de ese software en Israel que tiene desarrollos y que se confirma a pesar de que la ultraderecha lo niegue totalmente. Vamos a ver las notas. Café Picante. Hola, buenos muchachitos. Ahora que ya estamos en campaña presidencial, aprovechemos esto del Halloween, que es lo más parecido de nuestros programas y propuestas, para hacer un ensayo de lo que vamos a montar en 2026. Como yo no puedo ser de nuevo presidente porque Uribe después de mi calada no me deja, sí los puedo acompañar como jefe de debate. Ustedes saben que para nosotros lo más importante es el disfraz, la caleta, para hacer todo sin que nos pillen, como lo que hice yo travestido en mi Pegasus. A ver, Mafita, ¿cuáles son tus planes de disfraz de gobierno? No, pues ve, como todo lo tuyo, ¿qué pregunta tan pendeja? Pues de bruja, ¿de qué más va a ser? Es mi papel perfecto porque así puedo desarrollar mis cosas mágicas con los ñeñes y demás demonios. Y sobre todo mi programa poético para 2026, que es una suma de maleficios, como lo he venido haciendo a Petro. Pero lo más importante es que ya estoy preparando mi gabinete. Ella ha escogido momias como Osio Obdulio, mi marido Pepe que es todo un vampiro, varios fantasmas incluido Memo, el de Martuchis, mi maestra de brujería, y zombies como Oscar Iván Zuluaga y Zapateiro. Voy a gobernar con los más granados de la extrema derecha, personajes misteriosos y sospechosos, figuras pálidas. En mi Halloween 2026 habrá hasta pociones mágicas preparadas por el Dr. Cianuro, una hada oscura como Paloma y sobre todo muchos esqueletos que me encantan. No, qué maravilla, maléfica. Tu Halloween 2026 va a ser una belleza. Toda una fiesta de la Inquisición, con hartas hogueras. Bueno, y tú, Polito, ¿de qué te vas a disfrazar? Como siempre he querido bloquearme, y para llegar al señal en 2026, empecé el tratamiento antipigmento, para quitarme la incómoda melanía, para ser gente blanca y de bien. Sigo el tratamiento de Michael Jackson. Me mandé a contagiar un vitíligo, que es una vaina chéverísima, que me lava como el pache. No necesito disfrazarme, porque me voy a hacer como Vargas Lleras. Un cambio radical. Programé mis implantes de pómulos, la elevación de cejas, reducción de mejillas, estiramiento facial, pero lo mejor es la cirugía de inteligencia artificial, que me van a hacer en el coco. Triqui, triqui Halloween. ¡Quiero votos para mí! Oye, no te van a reconocer ni en Tolú. Vas a quedar como una mezcla de Marbel y mi hermano Guaidó. Y tú, Turballito, que siempre ha sido como un cetáceo, te vas a disfrazar de delfincito. No seas huevón, hombre. Eso es demasiado obvio. Yo ya tengo listo mi antifaz, que me identifica como uno de los chicos malos. Soy, como buen Turball, una máscara, una careta de buena persona, detrás de la cual se oculta mi verdadera personalidad. Un lobo, una hiena. Como me encanta insultar y calumniar como gente decente, no soy más que un chico pésimo de los que andamos robando a rico McPetro. En mi Halloween 2026 voy a repartir millones de dulces de relleno en tamales. Voy a romper todas las piñatas oficiales para que caiga harta plata es plata para mis grandes electores. Y al final de mi fiesta, de sorpresa para los colombianos, les dejaré el presupuesto nacional vacío en sus justas proporciones. Y con Donald Gilinski, Hugo Santodomingo, Paco Ardila y Luis Armiento, vamos a llenarlo de los bolsillos en una fiesta inolvidable de cuatro años. Oh, Gran Basturbay, estoy tentado de votar por ti. Eres el indicado para retomar mi apocalíptica obra gubernamental. Ave nuestro César. Y tú, bella durmiente Vicky, ¿con qué disfraz y en qué onda para Halloween en 2026? Yo soy la encarnación bugueña de Cruella de Vil. Por eso ando siempre con mi jauría de extrema derecha. Me siento un dálmatas perreando, mordiendo al petrismo, contagiando hidrofobia a los mamertos, propagando la sarna contra el comunismo. Yo me hago abrigos de piedras para acabar con esa vagabundería de la ecología que solo pretende dañar mi crecimiento. En mi campaña de Halloween 2026 iré con mis dos sirvientes, Néstor Horacio Morales y Luis Gaspar Vélez, y toda la manada de fieras balbuceantes de mi prensa para acabar con el socialismo a dentelladas. Y ni crean que al final me voy a caer al río Bogotá y me van a llevar a un manicomio. Yo no estoy loca. Mi trabajo, por el contrario, es embrutecer y enloquecer a la gente para que voten por mí. Soy una villana, y en un país lleno de ellos, mi triunfo es inatajable. Mi disfraz es mi lengua, mi voz es el chillido. No soy débil, sino débil. Una presidenta ruin para un pueblo bajo, una mandataria cruel para un electorado despreciable. Soy la alevosía misma. Pues quedo tranquilo sabiendo que en Frank Khalid uno de ustedes será el candidato de mi amo. Aunque acá entre nos, mejor voto por Valgas Lleras, que en materia de Halloween, en realidad es más monstruoso que todos ustedes. Café picante. Liberalismo desde hace casi 70 años perdió todas sus algunas veces importantes características de colectividad, de las reformas y la justicia, de los avances de la sociedad, de los derechos humanos y ciudadanos, y de haber sido una cierta vanguardia de la modernidad. Todo esto lo perdió el partido, pero no la gente liberal. El liberalismo desde entonces, como hoy con la reelección bastarda de César Gaviria, como tirano a la cabeza, por más de 70 años quedó en manos de sectores oligárquicos iguales a los godos, compartiendo sus programas reaccionarios, además de, claro, el paramilitarismo, la parapolítica, la paroeconomía, la corrupción, la violencia del Estado, después el neoliberalismo y luego hasta el uribismo y todas las formas de atraso. Decidieron no darse más bala después de la violencia que fue una salida liberal insurreccional reprimida por la Godaria. Construyeron el escenario de un partido liberal cavernario y antipopular hecho por Alberto y Carlos Lleras, López Miquelsen, que se traicionó a sí mismo, Turbay, Barco y justamente Gaviria, el gran destructor de lo que quedaba de justicia social. Con la salvedad del intento social de Samper, se repartieron los poderes y traicionaron al pueblo liberal. Todo condujo entonces a un fascista de supuesto origen liberal como Uribe, a un criminal de Estado como Duque o bien a un extremo neoliberal como Santos. Por eso, visto el ejercicio de la maquinaria como columna politiquera todos estos años, nada de raro tiene que hoy el liberalismo de ultraderecha haya elegido de nuevo a su cabeza a un César Gaviria que es la negación misma y antítesis de los principios de gentes como Laya Herrera, López Pumarejo y el propio Gaitán, el avanzado liberal socialista. Los del trapo rojo con Gaviria son lo contrario de las ideas liberales y no solo no tienen nada que ver con la libertad, sino que hoy se oponen a esos principios del liberalismo como corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la búsqueda del progreso de los pueblos. Hoy es todo lo contrario, son liberticidas, excluyentes, explotadores. Pero más allá de los manejos sórdidos de Gaviria y compañía, está bien vivo el pueblo liberal que se ha puesto del lado de Petro en el entendido que el progresismo los ha acogido, los representa y recoge sus ideas fundacionales. La izquierda liberal bien puede ser más grande que la caverna gavirista y a pesar de su derrota en la mañana convención de Cartagena donde no tuvieron vergüenza hasta de aplicar el delito electoral con el que ganan las elecciones, ese amplio sector liberal independiente sigue portando bien las banderas del altruismo, la igualdad y la fraternidad. Pero en realidad a Gaviria es más bien poco lo que le queda de un ex gran partido hoy reducido al servicio de un tirano y de manzanillos, clientelistas y malandros. Un partido que hace rato se está acabando y que se fragmentó y volatilizó en otros como la U cambio radical y parte del uribismo que le resulta más lucrativo esa manera pues de ese de ese forma han puesto todo aparte y le rentan. Medio muerto ahí queda el partido oscuro y clasista con la nueva atornillada de Gaviria petrismo el gobierno nada pierden aunque si intentaron sacar al petimetre de Pereira y no pierden porque pocos del verdadero liberalismo lo obedecen a Gaviria ni siquiera en el congreso y mucho menos las grandes bases que se le oponen y que han estado hasta en las calles en la defensa de Petro contra los históricos reaccionarios que como Gaviria llevan 20 años dirigiendo la secta violenta y cleptócrata siempre de la mano de la extrema derecha en la que en realidad se han convertido la cuestión histórica sigue siendo la misma Chicha contra Manzanilla en ese sentido como quizás debió ser desde el comienzo para Petro mejor sin ellos que mal acompañado igual el pueblo de Gaitán está con el cambio en el caso de la compra ilegal y traqueta del sistema espía pegajos por parte de Duque y sus cómplices los argumentos de la oposición rayan en la imbecilidad pretenden desconocer que la compra se produjo y que el software se utilizó para chuzar funcionarios a la gente y hasta expresidentes como Samper el país ya sabe pertinentemente que los complotados y criminales compraron el sistema con 11 millones de dólares en paquetes enviados en aviones a Israel y lo hicieron ilegalmente justamente para no dejar trazas la procuradora Cabello cómplice de Duque y arma política del uribocharismo salió con el chorro de baba de decir que no ha encontrado nada de Pegasus ni de la compra pues claro si lo hicieron criminalmente y totalmente escondidas y borraron todo y si encontrara algo igual nada diría fiel a la negación de la extrema derecha la fiscalía ha encontrado méritos para investigar y enviará una misión a Tel Aviv para indagar y la fiscal Lujadriana Camargo confirmó que ampones colombianos adquirieron el polémico software espía ahora rastrean quien hizo el negocio y para qué los mentirosos son de Duque para abajo los ex ministros Daniel Palacio y Diego Molano el general Jorge Luis Vargas y Zapateiro entre otros el ministro de defensa ha dicho que desde luego no hay trazas porque todos lo eliminaron y que es posible que después de espiar y obtener información para asesinar jóvenes pueden haber destruido el sistema clandestinamente la imbecilidad suprema la imbecilidad suprema es la del propio Duque que avala a su cómplice el saltaberjas venezolano Guaidó quien dice que estoy invento de Maduro así como compraron Pegasus de manera encubierta parece que también se deshicieron de él el uribismo utiliza defensores de oficio sin credibilidad alguna sus versiones negando la compra de Pegasus son falsas después de que los vendedores confirmaran que se hizo y que la plata en rama fue entregada a un banco en Israel ¡Café picante! Advertencia debe utilizar guantes para que no se ensucie en esta operación ¡Comencemos! ¿Qué más parce? El día de hoy le traigo un maravilloso tutorial para que tengas un exitoso lavado de dinero primero mandas a tu esposa a la fiscalía a sacar la plata en unas maletas previamente debes dejar en remojo un negocio con los israelitas para la compra de un software espía tercero recibes dos aviones y la base antinarcótica de la policía nacional y le pides al general Vargas a que mande a un policía a cargar la maleta a los aviones como suavizante hospedas en el club de los oficiales de la policía nacional a los ingenieros de las empresas israelitas y los registras como policía o como vicepresidente para enjuagar la operación de los israelitas deben donar un carro para instalar el software espía y para centrifugar la noticia utilizas a periodistas y a políticos para decir que la lavadora nunca se prendió debes tener cuidado de que el presidente Gustavo Petro no te saque la ropa sucia y te la cuelgue en público porque la cagada no quedaría bien lavada espero que este tutorial te haya sido de mucha ayuda para que tengas un buen lavado de dinero déjame en los comentarios si te funcionó nos vemos parceros terminó la conferencia de las partes la COP16 con resultados no muy claros sobre los compromisos adquiridos uno de los aspectos más críticos fue la discusión sobre los recursos necesarios para llevar adelante el marco global de biodiversidad CUMIN Montreal algunos países anunciaron aportes que apenas superaron los 400 millones de dólares una cifra insignificante frente a los miles de millones requeridos para enfrentar el cambio climático y sus consecuencias esto deja en evidencia los intereses de las llamadas potencias que prefieren invertir en destruir territorios o gastarse la plata en genocidios antes que a la conservación del planeta y la defensa de la vida la ministra de ambiente Susana Muhammad tuvo una participación muy importante durante la conferencia reiteró la necesidad de políticas ambientales robustas y destacó la importancia de la articulación entre gobierno y comunidades la ministra insistió en la necesidad de revaluar la manera en que las sociedades entienden el progreso para evitar que especialmente en el contexto de nuevas infraestructuras este se convierta en un detrimento de la diversidad también hizo un llamado claro para que los países desarrollados asuman una responsabilidad concreta en los esfuerzos de conservación el logro más importante en mi opinión fue la declaración de inírida impulsada por organizaciones de mujeres comunidades indígenas campesinas y afrodescendientes en este documento las comunidades exigen un lugar real en la toma de decisiones ambientales y se reconocen a sí mismas como guardianas del territorio por lo tanto piden ser incluidas de manera integral en la construcción de políticas públicas ambientales las mujeres son fundamentales en todo el proceso de conservación pero la cultura las margina de la incidencia política y limita su acceso a la tierra la verdad es que en cada rincón de la conferencia se hicieron llamados a replantear nuestra relación con la tierra con los océanos y con la naturaleza sin embargo también quedó claro que en política quienes acumulan poder dicen una cosa pero hacen otra y que las ultraderechas desprecian tanto la diversidad como a la humanidad aunque son quienes la disfrutan cuando toman vacaciones paradojas de la vida café picante oiga Uribe aunque a mí me sabía mierda dar las gracias y lo que adoro ahora son los manotazos le agradezco lo de haberme permitido meterme a su territorio a sus fincas a sus caletas a lo de la invitación con unos empresarios de los suyos esos paisas que con esa gente nunca se sabe si a esos tipos de su parche los tienen infiltrados los que sabemos o bien ustedes siempre han andado metidos con esos vergajos muy paso fin usted pero en todo caso gracias por estar unidos contra la reforma laboral para que no le jodan a uno su confianza invertida muy buena la charla pero sin hablar carreta va a apoyar mi candidatura presidencial hombre doctor Germán yo lo recibí con mucho gusto acá en mi baldío de Río Negro pero no se me apresure yo no puedo ahora salir a decir que lo apoyo porque se me vienen encima la cabalito ese poco de alfiles que tengo mamando gallo y lanzando globos toca esperar a que se me pare el dedito para señalarlo tenga confianza en que yo dado el momento me le pongo al lado en su carrera cual potro electrificado en las oreras acá entre los dos con todo ese poco de precandidatos que tengo no se hace una mazamorra paisa bueno entiendo su estrategia de traicionar que siempre le ha salido tan bien pero entienda usted mi impaciencia haciendo fila desde hace rato yo le doy un placito sin intereses hasta finales de año y si ahí no me da el visto bueno me le agro y si es necesario me le arrimo a Santos por historia y herencia debo ser presidente o si quiere me hago el huevón me voy solo y para segunda vuelta porque seguro que quedo usted se me une y fundamos el gobierno de unidad del germano albarismo usted culibajito y yo siempre con la frente en alto hombre doctor la vaina es que turbayito dice lo mismo que el elegido es él y a mi si me toca agradecer a esa familia porque el abuelo me nombró en la ario civil donde empezó mi carrera de avión hombre ahora de por su lado que ahí vamos cuadrando las cargas usted pone la prepotencia y yo mis bestias de todas maneras muy bonito esta disputa democrática entre nietos dentro de poco habrá un Uribe de tercera generación que acabe con Sofía Petro sabe que en estos días le mando a Duque para que le haga un coaching Uribe no jodan con eso no me manegallo o le doy su calvazo café picante hola triple guarichos les cuento que en mi eterno navegar para cambiarme de toldas de partidos y ética estoy encontrando un nuevo destino el gran partido cambio radical y me voy para allá porque es lo que más se asemeja a todas mis vainas mano o sea los golpes y las muchas variables de untadas y no solo de mermelada sino de cuanta vaina pegajosa exista para que uno trabaje en el arte de la pastelería política repartiendo crema confituras y nutella a la lata pero lo que en realidad me está haciendo que emprenda mi nueva mudanza es la personalidad del jefe de esa vaina de esa vaina vargas no sé si me parezco yo a él o esa porquería a mi mano pero somos iguales de berriondos tropeleros y venteados para dar pata mano lo que me convenció de irme a cambio radical además de la atracción que ejercen sobre mí los tamaleros char fue el manotazo que le dio mi el fin adorado para poner en su sitio a esa jefa de prensa que lo estaba ayudando a Vargas Lleras y a mí nadie nos ayuda mano somos autosuficientes en la vergajada la política se hace es a las patadas la mermelada se empaca es a la brava mano la violencia es educativa me voy pues con mi candidato presidencial Vargas Lleras con la certeza que cuando corone me nombrará en el nuevo ministerio del oportunismo café picante joder que tengo varias cosillas para comentarles contra la falacia esa del ambientalismo que hasta donde sea antes que nada es una cosa de no heterosexuales lo primero os confirmo que la tragedia ocurrida en Valencia en mi patria de conquistadores es sin duda culpa del petro las arremetidas diluvias de la llamada dama de otoño no se hubieran producido si el rojo comunista no hubiera exacerbado la naturaleza con su cuento del calentamiento vaya finalmente de tanto a jugar con ese tema pues Petro ha logrado lo de las inundaciones dirigidas contra mi gloriosa España es que estoy cabreada con los hechizos de la bruja Muhammad y su copia 16 un logro verde para con esas tragedias armadas por ellos confirmar la mentira del calentamiento que vuelvo y lo digo todo por defender a los ríos que son una vagabundería marxista Petro se ha ensañado contra mi Valencia querida tan solo para afectar a nuestra paloma y meterse con su ecología de pacotilla de cauca beneficiar indios usurpadores es que tenéis que estar atentos pues el Petro está en lo de dejarnos sin gas sin agua y demás con tal de que sus tesis apocalípticas se confirmen hay que recoger gas como dijo una iluminada es sabido que el guerrillero Coloco anda haciendo pactos con sectas de negros palenqueros y gitanos que influyen en los vientos las nubes y hasta debajo de la tierra para desordenar el tiempo y el espacio y confirmar su debat que anunciar y que la pacha mamanguera os la podéis tomar por culo mamertos café picante aquí Kiko Ruea con el informe del trafico oigan chirretes se ha quedado barado el vehículo de mi amiga Martucci si la famosa del viceduque como no el duque de Edimburgo no sino de colesterol duque pues resulta y pasa que la empresa familiar si la que se puede mostrar claro está hitos urbanos parece sufrir de carrusel si está más quebrada que mejor dicho que un huevo roto y no vive si no tiene nuevos contratos igualito a lo de los nubles un carrusel pobrecita Martucci tan más demandados que el papá del chavo por alimentos le toca revolverle al cemento un aditivo blanco para ver si cuaja mejor pero como el petro no ha dejado y sigue por las calles rodando la historia de Pegasus si ese animalito tiene una historia más larga que la vida para reclamar medicamentos para me bolas está relacionado con la muerte del periodista Celio Pineda en marzo del 2017 durante el gobierno de este lado de la derecha de Peña Nieto en 2021 en El Salvador con el espionaje a 31 periodistas si como Gabriela Cáceres que investigaba la corrupción en el gobierno de Bukele en el 2022 se pillaron que 65 teléfonos de políticos independentistas catalanes estaban chuzados yo no sé por qué siempre aparece ese animal en gobiernos de nuestras derechas ahora anda rodando un carro donado por Israel aquí en Bogotá que le llamaron Nikita dije Nikita no Walfita Nikita como la espía esa de la serie de televisión lo escondieron en el antiguo gas y ahora es como el Espíritu Santo todos saben que existe pero nadie lo puede ver que conorrea hombre es tan difícil encontrarlo como adivinar que sacó en las maletas Walfita de la fiscalía unos días antes de comprar Pegasus que será que será no sé hoy me huevón la fiscalía le salió al paso a Friki Dávila y le sacó un comparendo si le abrió noticia criminal por lo de que aparece aparece aparentemente las fuentes de Friki Dávila son de cuatro patas mejor dicho se parecen a un caballo pero con alas puro Pegasus que viaja tan setenta y fue madre y ahora la monita se está haciendo la víctima aunque le luce le luce pa' qué al que tenemos bien achantado hermano y no ha vuelto a pisar calles de este país es al chino ese ecologista si al Francisco Vera que por amenazas no pudo estar en la COP del Petro y pa' acabarlo le hicimos una entrevista falsa y la publicamos en semana pa' vender porque plata es plata y pasquines eso es lo que hay cada acto que se comete contra otro ser humano nos degrada como navidad nos hiere profundamente y nos condena a la sin razón de la barbarie todos los crímenes son terribles pero hay uno que se mantiene en el tiempo como una incógnita dolorosa que rompe el alma de las familias se trata de la desaparición forzada cuyo duelo nunca termina el pasado 23 de octubre se conmemoró por primera vez en nuestra historia el día nacional de reconocimiento a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada fecha establecida por la ley 2364 del 18 de junio de 2024 como un reconocimiento y gratitud por su trabajo en pro de la verdad la justicia la reparación la memoria histórica y la defensa a los derechos humanos también el informe final de la comisión de la verdad reconoció la gravedad de este delito en el país y dedicó un capítulo entero a este crimen habló sobre las familias condenadas a buscar de por vida a su ser querido a esperar a ir tras pistas en medio de un dolor constante que se perpetúa en el tiempo un dolor que nunca cesa y que va acompañado de preguntas sin respuestas ¿qué pasó? ¿fue torturado? ¿sufrió mucho? ¿tuve una agonía larga? ¿cómo lo mataron? ¿quién lo hizo? ¿por qué? ¿dónde fue? ¿dónde está? ¿está? la comisión reportó que entre 1985 2016 un promedio de 210.000 personas fueron desaparecidas forzosamente en Colombia aunque se tiene la certeza por supuesto que son muchísimas más el informe firmó que el 24% de los casos fueron cometidos por grupos paramilitares muchas veces con el apoyo de miembros de la fuerza pública y del DAS como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9% de los casos fueron cometidos por las extintas FARC el primer caso de desaparición forzada documentado en Colombia pero no fue el primero en realidad fue el de Omaira Montoya Henao una bacterióloga de 30 años egresada de la Universidad de Antioquia tenía 3 meses de embarazo era militante el ELN fue desaparecida el 9 de septiembre de 1977 fue capturada por el Servicio de Inteligencia Cipec junto a la Policía del Atlántico en ese entonces sectores de las Fuerzas Militares y Policía se valieron de la figura del Estado de Sitio y del Estado de Excepción para cometer abusos y graves delitos contra la ciudadanía el gobierno de Turbay Ayala bajo el bando del general Camacho Leiva instauró el cuatrienio de la tortura el informe de la verdad reconoce que a finales de los 70 al amparo de la doctrina de seguridad nacional y de la adopción del estatuto de seguridad miles de personas especialmente estudiantes fueron secuestradas por agentes del Estado llevadas a batallones militares torturadas muchas veces asesinadas y sus restos desaparecidos emblema de terror y crímenes de Estado fueron el Cantón Norte la Brigada 20 la Escuela de Logística y el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charri Solano que operó como centro de tortura y desapariciones pero no fueron los únicos en todo el país sucedió y esa investigación aún no se ha hecho ni siquiera se conoce la magnitud de los crímenes de Estado ni la identidad de todas sus víctimas bajo el gobierno de Uribe estos delitos aumentaron en un 200% y un 500% en los casos de desaparición forzada de mujeres hoy rendimos homenaje a Janet Bautista hermana de la socióloga economista Niderica Bautista desaparecida el 30 de agosto de 1987 por militares de la tercera brigada del ejército nacional por su incansable labor a la asociación de familiares detenidos y desaparecidos de Colombia y a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y recordamos a Amparo Tordesillas a María Carmen Santana a María Cristina Cobo y a las miles y miles de mujeres y personas desaparecidas forzosamente en Colombia seguimos buscando la verdad bueno hasta aquí el café picante número 410 vamos a mostrarles los libros para el apoyo ya saben si compran libros o si quieren ayudar pues ahí están las diferentes posibilidades Neki la vivienda la cuenta etcétera Medellín de calles y gentes de Juan Fernando Ospina un bellísimo libro de fotografía grande y lindo vale 150 mil pesos Carlos Pizarro historia a muchas voces de vera grave gran libro vale 150 Roberto Rubiano Vargas la novela Bansay sobre la corrupción contemporánea en Colombia 150 mil pesos de Roberto Rubiano Piero mi querido Piero una biografía del gran cantante colombo argentino hecha por nuestra compañera de trabajo Maurem Maya de Manuel Guillermo Rodríguez cuatro libros por cien una revolución no se repite Vargas Vila el intempestivo José Raimundo Rusia en el laberinto de la justicia y Sandino el general libertario de Nicaragua por cien mil también el diccionario anarquista de emergencia de Juan Manuel Roca y Juan Darío Álvarez 150 este libro es precioso una serie de fotografías de una novela de Marco Roda gran pintor y escritor de Zulva en Bogotá Arde Raúl la biografía de Raúl Gómez escatín por el escatín por Heriberto Fiorillo cien mil pesitos las auroras de sangre de William Ospina ciento cincuenta mil pesos el regreso de Artemisa una novela de mi hermano Agustín Morales por cien mil pesos rastros de mes pasos ciudad y transporte Gonzalo Medina Transmilenio y la movilidad en Bogotá setenta mil la época de la revolución en Zaragoza Antioquia de Norberto Morina setenta mil Joe Baggen crónicas de la América profunda los que votaron por Trump aquí están retratados cien mil pesos Bolívar Esencial incluye el diario Bucaramanga de Luis Perú de la Croa también vale cien mil pesos Julio César Carrion herramientas para pensar del académico y profesor del Tolima vale cien mil pesos de Joe Broderick Camilo y el LN de Paco Gómez nada el periodista español la guerra no es un relámpago la tragedia de Bojayá y los de siempre el mundo según el libertador Simón Bolívar el mundo según el Beatles John Leno y Crypto Pounds de Julian Assange muchísimas gracias por estar con nosotros por apoyarnos nos vemos la próxima semana café picante Chau 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 ¡Café picante! Gracias por ver el video